Ay, nimu, nimu, nimu ¿No seguiste mi consejo de ya no decir nimu? Bueno, miento, en realidad sí que lo seguiste Y lo que hiciste para responderme en lugar de responderme Fue hacer un texto dentro de un vídeo Textoceptión Hablar y no hablar al mismo tiempo Realmente fue muy raro lo que hizo Porque literalmente hizo un vídeo respondiéndome Por cierto, YouTube ha deshabilitado los dislikes Pero solo viendo que tienes 800.000 visitas pero 32.000 likes Ya me imagino que los dislikes están fuertes Y en lugar de responderme dijo esto Dalas En pantalla pueden ver que estaba a punto de contestar el primer vídeo de Dalas Para desmentirlo todo Pero iba a ser larguísimo y además cuando la gente empieza a meterse con tu físico Ya se nota que sus argumentos se quedaron cortos Y decidí no responderlo Sin embargo, si aún tienen ganas de saber mi respuesta Pueden pausar y leer para chequear mi respuesta Grandes rasgos al vídeo de Dalas Con sus respectivos timings ¿What? Antes que nada, dejar claro que no me metí con su físico Lo repetí en el vídeo original Saqué un tema que lo tocaba, sí Pero era para hablar de otro punto diferente Que es su perfil psicológico en el que siempre está mintiendo Y tuvo que mentir incluso acerca de que se hizo una lipo Cuando no hay nada de vergonzoso de que se hiciera una lipo Me parece perfecto El punto es que tiene todo que darle la vuelta y deformarlo Para victimizarse Y así que se victimiza Diciendo que fue una operación de algo muy peligroso en el estómago ¿El que? ¿La grasa? Es que no tiene sentido En fin, al final no vino a decir nada Y solo puso un texto Así que voy a intentar responder al texto Pero claro, hay zonas donde está un poco chungo responder Porque literalmente pone Dice que borré pruebas Y pone entre paréntesis Mentira ¿Mentira? ¿Por qué? ¿O de qué? ¿O cómo? En fin, preparados porque hoy viene un vídeo movidito Y probablemente tendrá que hacer una segunda parte Porque han sucedido muchas más cosas por en medio Como que recientemente se puso a hacer un directo diciendo Tienes una cita con una niña anime Y es ella actuando como si fuera una niña Y como si sus seguidores estuvieran teniendo una cita con una niña Y lo pone así tal cual en el título, ¿eh? Tiene una cita con una niña anime ¿Qué? Podrías haber puesto una chica Podrías haber puesto una egg girl Podrías haber puesto que una otaku Podrías haber puesto un montón de cosas Pero de todas las cosas que elegiste Decidiste poner niña Esto es relevante para lo que vamos a ver a continuación Pero antes de comenzar Debo decirte Que las suscripciones están totalmente cerradas Por mucho que lo intentes Ya no te puedes suscribir al canal ¿Y por qué dirás? Kevin, qué preguntes Resulta que solo los veteranos pueden conservar la suscripción al canal Todos los demás habéis llegado muy tarde Para formar parte de este selecto club de los veteranos del canal Gente fachera, facherita Que iba años aquí suscrita Y aguantando toda clase de funas Aquí a mi lado Todos los demás tendréis que revisar manualmente Los canales de la review, de las infiltros Y what the game Y ahora sí, sin más dilatación Añal, sin eñe Comencemos con el vídeo de hoy Bien, el primer punto Ella pone Nimu usa un avatar que parece una niña Acusación de pedo Originalmente cuando hablé de esto No te estaba acusando a ti de pedo En todo caso estaba acusándote De que te estabas dedicando a atraer a gente Con esa clase de gustos enfermizos Ahora, una cosa relevante a decir Es que poco después salieron unas conversaciones tuyas En Twitter Donde tú supuestamente estabas saliendo con un chico De 17 años Del cual te dedicabas a hablar mal de él Íntimamente Si bien el hecho de que el chico sea menor Eso no te califica como pedo ni mucho menos Porque bueno, tenía 17 años Sí que es un punto relevante a tratar El hecho de que te dedicases a hablar de él Como lo hiciste A ver si lo encuentro un momento Que es que tantas cosas Aquí está un supuesto Axel Que lo llamabas pelotudo Y cuando te peleaste con él Decías que estaba en secundaria Y te ponías a decir que era un pito corto Y no sabes ni por qué sales con él Y además, según entiendo en esta conversación Además te estabas poniendo los cuernos Qué feo, eh, Nimu Como para fiarse de ti Qué feo Y sigue O sea, para defenderte de una acusación que no te hice ¿Te dedicas a llamarme a mí, pedo? Por ver que tú estás atrayendo a pedos en tus títulos y miniaturas Recordemos un momento la clase de miniaturas y títulos que ponía Nimu en sus vídeos Esto es solo un ejemplo Pero hay muchos más Cuando estuviste baiteando a la gente para que te ibas a hacer un only Con fotos de tu avatar que era una niña A fin de cuentas Esta clase de miniaturas Estas otras miniaturas Esta barbaridad que pusiste aquí Y esto sí que es una niña Poniendo, mira lo que hago con mis dedos O sea, la verdad Si tu avatar es una niña Que lo es Y luego te dedicas a hacer esta clase de títulos y miniaturas Y además baiteando diciendo que te vas a ver un only Hombre, en ningún momento dije que tú fueras pedo Pero la verdad Si que buscas atraer a esa audiencia Y eso son facts No leo lloros Segundo punto Borré vídeos y miniaturas sugerentes Cuando en realidad era un tema administrativo De estética que manejó mi ex-manager Y del canal Para hacer ver que el canal tenía como más visitas Quitando vídeos con bajas reproducciones O sea que según ella no era para ocultar el hecho De que se había dedicado a jugar con ese tipo de temas Para atraer audiencia de gente muy enferma a la cabeza Sino que según ella era ¿Por qué eran vídeos con poquitas visitas? Y es como ¿Perdón? ¿Un vídeo con casi 900.000 visitas ¿Es un vídeo con pocas visitas? ¿Un vídeo con más de 650.000 visitas ¿Es un vídeo de pocas visitas? ¿Con 740.000 ¿O el más bajo con 420.000 ¿Estos son pocas visitas? Pues no sé, Nimu Igual deberías pensar un poquito en borrar tus últimos vídeos Porque después de la última funa En un mes conseguiste 83.000 visitas Ah, pero esto no lo borra, eh Esto no lo borra porque... Porque... Porque soy una patatita En fin, me pareció Patético Tercer punto Eliminé vídeos porque quería eliminar pruebas Y pone Mentira Y ya está Mentira Y se acabó Comprensible, estimada señorita Tenga un buen día De verdad Cuarto punto Desinformando de lo de la VTuber A la que se va acosando Y es gracioso porque aquí dice Diciendo que destruí su carrera Yo no digo que la destruiste Porque en realidad Solo lo intentaste No lo conseguiste hacer Lo que dije fue que básicamente Tú veías que había una competencia hacia ti Y entonces empezaste a tirarle caca Y esto es algo que no solo dije yo Sino que después de mucho debate Con esta misma chica La cual te dedicaste a lanzar bastante hate Ella misma terminó admitiendo Que efectivamente le lanzaste acoso A pesar de que solucionó las cosas contigo Y no quería arriesgarse A decir algo así Pero al final se lo terminé sacando De todas maneras El vídeo completo está andará sin filtros Si lo queréis ver No sé exactamente en qué desinforme Porque en todo caso estás desinformando tú Yo no dije que la destruiste Porque evidentemente la destruiste Pero lo intentaste Siguiente punto Borré directos Donde la insultaba Y hay pruebas en todos lados Según él Pero no las muestra Por mi parte Puedo decir con toda seguridad Que nunca pasó esto Yo no veía tus streams La información que di en todo caso Es de la gente que sí que los veía Y hay bastantes comentarios tuyos Que ahora mismo no sé si podría encontrar De Facebook Dejándole comentarios negativos También en sus directos de Facebook Pero yo Facebook Ni lo manejo Ni me importa Ni me parece un poco relevante este punto Porque el hecho es que Le lanzaste hate La viste como competencia E intentaste tumbarla No lo conseguiste Ya está Es el único punto Si llegaste a decirle Tonta Pues da igual La verdad Es irrelevante Siguiente Me dijo feminista Por asistir a los premios Cleopatra Siendo que fueron los premios A los que me pagaron El viaje para asistir Punto No pone mayúscula No tiene nada de relevante Ser feminista o no Además No sé cuál es el punto Y para qué lo escribes Te lo explico yo Tú al igual que la falsa Dari Gameplays Os dedicáis a dar muchas lecciones De que si tanto feminismo Que si mujeres al poder Que si eventos por el 8M Que si eventos de premios Hacia chicas Y no sé qué Y luego ambas Habéis sido tan malas personas Para dedicaros a defender a Coscu Que hace falta que repita Lo que es Coscu Un abusador Creo que no hace falta Ya todos sabéis La clase de persona que es Y estas dos mujeres Que tanto van de feministas Se han dedicado a defenderlo Constantemente y de forma frontal Nimo diciendo que es God Y Ari Gameplays también Básicamente lo mismo Coscu Es God Coscu Es... A ver Déjense de enganchar Por cosas del pasado What the fuck Coscu es muy Picantovich Es muy Picantovich Lo que tiene de relevante Es la hipocresía Que eres un hipócrita ¿Vale? A lo mejor te vas a ver este vídeo Y lo entiendes El problema tuyo Es lo extremadamente hipócrita Que alcanzas a ser ¿Cómo tienes la cara tan dura Para ir a eventos feministas De mujeres Participar en cosas del 8M Eventos solo para women Ja ja jiji Mujeres al poder Pero luego te dedicas A decir que es God Un abusador de mujeres XD Siguiente En la misma captura Dice que no soy feminista Y no tiene nada de malo En todo caso Vale pues te lo explico El punto es que aquí Publicaste un tweet Aparentemente feminista Que luego por alguna razón Borraste Y luego dijiste Que tú no eres feminista No sé honestamente Por qué lo borraste Tampoco entiendo la relevancia De que pusiera este punto Porque tampoco me parece Lo gran relevante del mundo Da igual que tú digas Que no eres feminista Porque si te dedicas A ir a eventos del 8M Como hiciste exactamente aquí Y hablando de que son Solo para mujeres Pero luego demuestras Que efectivamente Tu feminismo es selectivo Ahora también dices Ay yo no soy feminista Pero Tampoco termino entender Exactamente muy bien Que es lo que quiere discutir Sobre este punto Pero bueno Entonces que es lo que supone Que va a decir ahora Que no es feminista Y que por eso puede defender a Coscu O sea Es muy absurdo Aquí pone varios puntos Y dice Nimu destruyó y atacó La carrera de muchas mujeres Por competencia Y nunca mencioné Y nunca menciona Cuáles mujeres Porque es mentira No No es mentira Y habían varias Y juraría Que no las mencioné Pero diría que en algún punto Mostré alguna captura La otra VTuber No es la primera mujer Con la que te peleas Han habido varias mujeres Con las que te han peleado En su día lo investigué Porque además estaban haciendo Un montón de hilos De gente diciendo Con todas las mujeres Con las que te habías peleado Nunca las llegué a mencionar por nombre Porque en general No suelo tener ese tipo de vídeo De decir específicamente El nombre de ciertas VTubers Si no es necesario Porque si al final Pues van a terminar recibiendo Bastante hate Al igual que tampoco dije El nombre de la otra VTuber Ni siquiera cuando hice el vídeo Con ella Porque no era mi intención Tampoco pues Que le llegase ningún tipo de hate Pero sé que te peleaste Con varias mujeres Y habían varios hilos en Twitter Al respecto de ellos Si no me podéis dejar En los comentarios Cuáles fueron las otras chicas Con las que también se peleó E incluso si tú te hubieras peleado Con una Esto sería más que suficiente Para mostrar la clase De comportamientos tóxicos Que tienes Porque no llevas tanto tiempo En internet siendo famosita Y atacar a alguien Únicamente porque es tu competencia Pues bastante XD El siguiente punto dice Dice que justifico Y vanaglorio a abusadores Siempre habla en plural Con todo para darle más fuerza A su discurso Cuando no es la realidad Ah espérate Que aquí no me va a discutir Que ella no defiende Y vanaglorio a abusadores Sino que me va a discutir Que no son abusadores Que es un abusador Porque claro La queja aquí es Que hablo en plural La queja no es Que no lo hace Sino que lo he dicho en plural Y que ella se lo ha defendido A un abusador Todo el mundo se acuerda Del caso de Coscu De cuando te dedicaste A decir que era God Y ahí estabas defendiendo A ese abusador Pero es que además Si hablamos de delincuentes Tú te sigues Con Wismicook Un tipo que se podía Haber cargado a alguien Con tres botellazos Que le dio a su víctima Por detrás de la cabeza A traición Y además se dedicaba A grabar a chicas En chatrullet Sin consentimiento Muchas de ellas Menores de edad Y cuando le enseñaban A algún tipo de algo Estas chicas A las que grababa Sin consentimiento Las subía en su página Sin censura Para que la gente Viera las partes íntimas De estas chicas Y encima las insultaba También por Twitter Entonces creo que en parte Si que podemos hablar en plural En parte eh Yo creo Considero Por cierto recientemente Le hicieron un tremendo ratio Pero a unos niveles Desproporcionados Si queréis Podéis pausar el vídeo Para leerlo Porque de verdad Es absolutamente Impresionante El tremendo ratio Nunca en mi vida Había visto un ratio De estas proporciones Tan dantescas De verdad Impresionante Y todos recordaréis El daño que hizo este tipo En su día Hacia mi En 2017 Acusándome un montón De barbaridades Super falsas Que bueno que esa época Ya pasó hace tiempo Menos mal Ratio épico Increíble Si yo grabo Grabo un charlet Me enseñan las tetitas Lo subo a internet Y me pagan por eso Sigue Sigue Dice que lo tengo bloqueado Cuando él era El que me había bloqueado Y cuando me desbloqueó Le devolví el blog Porque ya no me interesaba Tenerlo desbloqueado A ver Que importa esto O sea es que Yo flipo No me extraía que no hayas grabado vídeo Porque es que es absurdo Todo lo que pones ¿Cómo que no te interesa Tenerme desbloqueado? Si cuando me tenías desbloqueado Yo te tenía bloqueada Y con lo cual No podías ver mis tweets ¿Por qué te iba a interesar Tenerme desbloqueado Cuando yo te tenía bloqueada? No tiene ningún sentido ¡Nada! Yo te desbloqueé Por si querías debatir En su momento te bloqueé Porque no quería tener Los DMs abiertos contigo Y tampoco tenía nada Que hablar contigo En ese momento Cuando te bloqueé Yo no iba a hablar de ti públicamente No iba a decir nada de ti públicamente No tenía ningún interés En hablar mal de ti Ni bien de ti Simplemente me caíste mal Y ya está Te bloqueé Porque no quería tener Los DMs contigo abiertos Pero es que este punto Me parece irrelevante Y bastante... En fin ¿Qué más da? ¿No? Es que ¿Qué más da? Dijo que le molesta Que diga que tira desinformación Cuando ya en 11 minutos de vídeo Dijo múltiples mentiras ¿Cuáles? Las que pone entre paréntesis Mentira Paréntesis mentira La próxima vez Que desmienta cualquier tontería Diré Alguien diciendo Yo y Aarón No somos novios Y yo pongo Paréntesis mentira Mentira Continúa Muestra el vídeo de él En el que me insulta Y dice que no me está insultando Sabiendo que poniéndome En su vídeo de Coscu Me iba a llover acoso Y yo no tenía nada que ver Con el tema Acoso Insultarme en forma de burla Se defiende solo diciendo Que son facts Sin más Vale ya me acuerdo Ella se puso a decirme Que yo la estaba insultando En el primer vídeo Que la saqué Que fue el vídeo sobre el tema de Coscu Y que ella decía eso de Ay no sé quién apoyar El punto es que yo dije Que en ningún momento del clip Me puse a insultarla Con lo cual ella estaba mintiendo Espíritamente Yo no la insulté Es que no hay ni una sola palabra De insulto De toda la que yo dije En ese clip Y lo podéis ver Porque está público Entonces ahora La defensa de ella No es decir que yo la insulté Sino su defensa Es decir que no No es que me insultaras Es que Como que me pusiste en tu vídeo Sabías que me iban a acosar Porque me pusiste en tu vídeo Pero es que tú Dijiste una mentira Dijiste que yo te estaba insultando Y ahora que no te insulto Ahora cambias el argumento Ahora el argumento no es Que yo te insulte Ahora el argumento es Que bueno Pero me puso en el vídeo Así que en mi va a caer acoso Acoso te lo buscaste tú solita Diciendo que Coscu era Bob Tú solita te lo buscaste Con esta me casé la Oye, oye Y encima aún será culpa mía Es que yo flipo en esta tía Continúa Dijo que soy fangirl Casi ni conozco a Coscu Dios mío Pues para no conocerla Y no ser fangirl Bien que te puse a decir Coscu Es gooo No Si gooo Si fueras fangirl No me imagino lo que le harías Tendrías una cita de niña con él En fin Niña anime No puedo ser fangirl Lo único que sé de él Es que cuando estaba varada en España Me quiso dar una mano Y yo aprecié mucho el gesto Fuera de eso Nunca consumí muchos creadores De contenido argentinos Y eso se sabe El que se sabe Si literalmente Le sigues en Twitter Y en otras redes sociales No lo consumes Pero lo sigues Y lo defiendes Y le llamas God Y en ningún momento Dices nada en contra De las barbaridades Y los abusos que hizo Contra no solo una chica Sino contra otra chica también Y de eso No vas a decir nada O sea, ¿Cuál es el punto aquí exactamente? Ya yo siento Que hubo un universo alternativo Dice que todos los streamers Saben lo que hizo Coscu Y que no hay uno que no lo sepa Ese es su argumento Y literalmente es verdad Todos los que fueron a la velada Todos ellos lo sabían Y ninguno dijo nada Y aún siguen sin decir nada Soy el único que lo ha hecho El único Al menos de los grandes Hay Dalas Que egocéntrico Por decir que eres grande Bueno, ya No es que sea mi argumento Es que son hechos Entonces Saca de contexto Diciendo que Es mi culpa Que pongas a Coscu En God Cuando sabe Que en el tweet No me refiero a eso Sino que me refiero A cuando él Incito Dios, no sabe escribir Toda esta polémica Agregándome En su vídeo inicial De Coscu Menos mal que eres Vtuber Y no escritora Porque no te ganarías La vida de eso No se entiende Nada Lo que creo entender De esta frase Es que ella está diciendo Que en su título original Ella no dijo Que Coscu era God Sino que decía Que no sabía A quién apoyar Pero es que yo En mi vídeo original Nunca dije Que tú dijeras Que Coscu era God Dijiste que Coscu era God Después Mi crítica fue balanceada En el momento En el que solo escribiste Ese tweet Me pareció mal por tu parte Y lo critiqué De una forma Bastante respetuosa Y luego ya Cuando te pusiste de vacilón A decir Coscu Es yo Pues ahí ya Obviamente te critiqué más Y no yo Todo el mundo Diciendo que apoyo A Wismicuk Cuando en realidad Lo decía por Javi Oliveira Claro es que Nos falta un poquito De contexto aquí Básicamente Wismicuk Lo que hizo fue En mi opinión Creo que puede ser un delito Como mínimo denunciable Por lo civil Porque básicamente Lo que hizo fue Mostrar Unas conversiones privadas Que no le pertenecen a él De Javi manteniendo Como un cierto Flirteo Con la actual novia De Wismicuk Cuando aún No eran novios O sea En el pasado Como si eso fuese Argumento de algo Y Nimo lo que hizo Fue dedicarse A aplaudir a Wismicuk Y es como Vamos a ver Me estás diciendo Que te dedicas A aplaudirle Al delincuente criminal Convicto de Wismicuk Con antecedentes penales Que se dedicaba A grabar a chicas Sin consentimiento En chatrullet Y las publicaba Sin ropa En su página Que a mí me intentó Destruir la vida Y además Casi acaba con la vida De alguien dándole Tres botellazos En la parte de atrás De la cabeza A alguien a traición Por tener una discusión Política Únicamente porque Atacó a tu enemigo A esos niveles llegas Bueno Si Parece que No sé ni por qué Pregunto Es una pregunta retórica No tienes que responder Continúa y dice Dice que no me invitaría A eventos Sino defendía a Coscu Y literalmente Acaba de ir a la velada Es buenísimo O sea ¿Cuándo es cuando la tipa decía No tengo dinero Para ir a la velada Tendría que vender Todas las cosas De mi casa Para poder ir Recientemente La tienes en la velada Es que es muy fuerte Es buenísimo Como este vídeo Tiene un mes Y ella misma Se ha desmentido A sí misma Haciendo lo que está diciendo aquí Que no haría Es que es muy fuerte Apoya a gente Que sigue difundiendo Fotos de la muchacha Dicen que está totalmente censurada Cuando no es así Mira yo Ni una sola vez En ningún vídeo mío Ni en ningún tweet mío He promocionado Ni una sola foto Ni siquiera que se le vea la cara Porque están Algunas fotos Que le censuran La parte íntima Del torso Pero le dejan la cara Sin censura Y yo Ninguna de esas fotos Jamás Ni siquiera les he respondido Porque siento que respondiendo Les diciendo Oye Borra esto Les voy a dar Más difusión A esa clase de fotos Y no es mi idea Por cierto Hablando de este tema Estaba valorando Dar alguna recompensa Para poder hablar Con esta chica En privado Obviamente No para exponerla públicamente Pero si para Alguna persona Que la conozca de algo O sepa quién es Poder al menos Hablar con ella Por privado Fuera de cámara Para intentar De alguna forma Entender O poder ayudarla En el caso De que Por qué No quiere denunciar Exactamente O por qué Nunca ha denunciado A la persona Que abusó de ella Que es Coscu Llevo tiempo Pensándolo Honestamente Si sabéis Quien es De casualidad No quiero que publiquéis Ninguno de sus datos Públicamente Por favor No digáis en ningún momento Quien es públicamente En ningún lado Simplemente me lo mandáis Por privado Solamente para hablar Totalmente fuera de cámaras Totalmente fuera de cámaras Porque está claro Que es una persona Que no quiere meterse En temas públicos Ni hablar de nada De esto De temas públicos Y yo no quiero Hacer que sea una persona Pública Para que los enfermos Seguidores del enfermo De Coscu Pues se dediquen A acosarla más No es mi interés Para nada En ningún momento Simplemente es por Intentar entender Y ayudar Además es bastante curioso Que Nimu se dedica A escandalizarse Porque hay fotos Sin censura Pero en cambio Es incapaz de condenar A Coscu Entonces en qué quedamos Lo ves mal Lo ves bien Cómo quedamos exactamente Te enfadas de la gente Que se dedica a republicar La foto Pero no te enfadas Con la persona Que hizo la foto en sí Y le llamas God Tú estás enferma Nimu Muy enferma Sigue Empieza a leer el chat Siempre faltando al respeto Y leyendo con una voz burlona Cuando Momento Momento Vuelvo a leer Empieza a leer el chat Siempre faltando al respeto Y leyendo con una voz burlona Cuando leo mi parte Para descontextualizar mis mensajes Y el verdadero significado Que leo Nimu No me hace falta Leer tus mensajes Con esta voz Para que quedes en ridículo Podría leerlos con esta voz O podría leerlos Con esta voz Empieza a leer el chat Siempre faltando al respeto Y leyéndolo con una voz burlona Cuando leo mi parte Para descontextualizar mis mensajes Y el verdadero significado de ellos Y sigues siendo una ridícula Así de simple Da igual la voz con la que lo lea Las cosas que dices Y que escribes Son ridiculeces Que yo lo lea con una voz u otra Porque me estoy riendo de ti Es irrelevante De verdad Dice que puse un comentario falso de él En uno de mis vídeos Siendo que eso era un meme Ah ¿Desde cuándo? O sea Un meme es una imagen O un vídeo O una frase Que mucha gente difunde por muchos sitios Y es un meme Porque es como un refrán ¿No? Como un dicho popular Los refranes Tipo al pan pan Y al vino vino Pues son los memes Del medievo Pero exactamente ¿Cómo es un meme Que tú inventes un comentario Mío? Que no existe ¿Cómo eso es un meme? No puede serlo Porque no estaba popularizado Y sigue Le expliqué muchas veces Que era un meme Que no es un meme No tiene sentido Y fue puesto por mi editor Pero hizo caso omiso Por conveniencia No hice caso omiso Y además Que eso tampoco es muy relevante El punto es que tú Estuviste tirándome caca En tweets Y nuestra conversación Inició de que a mí Me molestase Que tú te dedicases A poner un comentario Mío falso Que no existía No veo exactamente Dónde es el meme Que te inventes un comentario mío Intentando ligar contigo Que eso fue lo que hiciste Era un comentario mío Donde decía Linda nimu Ubu Y ese comentario Jamás existió ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el meme? ¿Dónde está el chiste? Ahí simplemente Inventaste ese comentario Tú dices que fue tu editor Muy bonito Pero podrías haberlo revisado Como mínimo O como mínimo Cuando hablaste conmigo Sobre el tema Podrías haber dicho Es verdad Lo siento En lugar de eso Te pusiste full a la defensiva Y te dedicaste a mentir Que era básicamente El punto de toda la personalidad Que tienes tú Que eres extremadamente Mentirosa compulsiva Y mientes más que hablas Es una locura De hecho Un tema que tengo por comentar Por cierto Es que tengo un audio De nimu Pidiéndole perdón Al ex novio Porque se inventó En un momento de enfado Que el novio La había maltratado físicamente Y la tipa Con dos huevacos Se pone a decir Ay sí Lo siento Estaba enojada contigo Y me inventé Que me maltratabas Yo le dije al bizarro Que me pegaste Y todo eso Sí Estaba muy enojada con vos Te quiero pedir disculpas Estaba muy enojada con vos Ni siquiera me acuerdo por qué Pero estaba muy enojada con vos Y... Y nada Fui al bizarro Y le hice entender De alguna manera Que me habías golpeado Pero nada que ver O sea Habíamos tenido nuestras cosas Íntimas Y fue todo Absolutamente consensuado Esto es Explícito Literal Haré una segunda parte Con eso Esto solo para responder a esto Es muy bestia Dijo que me dediqué Por años Y lo pone entre comillas A poner tweets En contra de él A ver Si son dos años Entonces es años ¿Vale? El plural es dos O más Entonces No entiendo exactamente Donde está la discusión En el plural Esta tía de verdad Yo no sé en qué punto vive Igual ni siquiera sabe Ni hablar el lenguaje español Y por eso pues tiene Estos problemas de escritura también Cuando en realidad Nunca dije Nunca Perdón Nunca Twitter Nada sobre él Increíble Es increíble Como escribe Punto No pone mayúscula Y lo que vio era Porque lo mencionaban Para que hable del tema De Sui en su momento Y él en su locura Pensó que yo hablé de él Cuando nunca fue así A ver Eran tweets borrados Y me estaban mencionando En cosas Yo no recuerdo exactamente Lo que dije sobre ese tema La verdad Si que recuerdo que rescate Algunas cosas Que dijiste O pusiste Mofándote Y luego viniste a hacerte la fan Y luego estabas como Ahí en modo agresivo La conversación Entonces Tampoco te tomo bien este punto Es que es muy absurdo Esto es una respuesta Me acusa de borrar tweets Y se justifica poniendo Un solo tweet borrado ¿Qué? Pero si hay un montón Que has borrado Hasta el del feminismo Y vídeos también Borras muchas cosas Además yo no borraba tweets En la época que hablé con él Pero si estaban borrados Literalmente mostraba La respuesta de alguien Y tu tweet que estaba borrado encima ¿Qué dices? En repetidas veces Pone nuestra conversación Como si hubiera sido reciente Solo para llamarme mitómana No Yo no te llamo mitómana Bueno, sí, sí te llamo mitómana Pero tú también te lo llamas A ti mismo En el momento en el que Con dos huevos Te dedicas a mandarle un audio A tu ex diciéndole Sí, mira Es que estaba enfadada contigo Y te acusé de que eras un matador Y me vas a decir Que no eres mitómana Por favor Nimu Que mientes más que hablas Que te pones a decir Que tendrías que vender Toda tu casa Para poder ir a la velada Y que no tienes dinero Para ir Y que no te interesa ir Y de repente te vemos En la velada Nimu ¿Tú en qué planeta vives? Es que de verdad Yo ya no sé Esta mujer Ella solita se desmonta Yo flipo Se burla de que no me acordaba Y me trata de mentirosa Por explicarle Que yo no reviso Mis vídeos Cuando se publican Nimu Ya se te miras los vídeos De otras personas ¿Vas a decir que no miras Los tíos propios? Que poca vergüenza Se pregunta Porque no reviso Las cosas Cuando se suben al canal Pero cuando aparece Una referencia mía En un vídeo De él Y él No lo revisa No pasa nada Está mintiendo totalmente Yo aquí no dije Que yo no revisaba Mi vídeo Yo lo que dije Fue que yo no sabía Que las piernas Que había puesto Mi editor En mi vídeo Eran las piernas De su personaje Eso fue lo que dije Y de hecho Creo que está la conversación Pero aquí finge Que yo estoy diciendo Que yo no lo reviso Y yo sí que lo revisé Lo que pasa es que Yo no sabía Que esas piernas Eran de su personaje Vi unas piernas anime Y pensé que eran Cualquier tipo de piernas No me esperé Que fueran de ella O más bien de su personaje O sea Yo reviso los vídeos Y ella también Lo que pasa es que No sabía que eso En concreto era de ella Y aquí se lo está inventando Por completo Es que literal Te quejas antes De que te llaman mitómana Pero es que eres una mitómana Lo pongo tal cual En la conversación Y está tal cual explícito Pero te inventas Lo que yo digo Dice que juego mucho Con el tema De mi cara De manera Se Cuando en realidad Le estaba respondiendo Con miedo Por saber Quién era él Y además Por las preguntas raras Que me hacía Y con la agresividad Con la que me había Confrontado Hasta ese punto De la charla En el vídeo original Os mostré la conversación Completa Ya visteis todos Que esta ridiculez Es totalmente absurda Que se dedica a decir Que tenía miedo Y literalmente estaba intentando Flirtear conmigo Os lo mostré a todos En el vídeo original De verdad Os recomiendo verlo Está aquí Si queréis verlo Aquí pone un montón de puntos Y dice Abusivo con mi autoestima Abusivo con mi apariencia Vuelvo a repetirte Nimu El problema No es que Hayas estado con sobrepeso Que te hayas hecho operaciones Da totalmente igual eso El punto es Las mentiras Las mentiras Que no paras de decir Una y otra y otra vez Que en lugar de simplemente Decir Pues sí Me hice una liposucción Y ya está Que hasta tienes tus multicuentas Que te dedicabas a pedir Doctores Para hacerte una liposucción En lugar de decir claramente Pues sí me hice una operación estética Y ya está Lo que hiciste fue mentir En algo que no hacía falta mentir Diciendo que Te operaste una cosa Muy peligrosa En el estómago Y no hace falta Que te victimices Con algo tan estúpido No hace falta Es innecesario Y si lo comenté Fue precisamente Por lo extremadamente mentirosa Que alcanzas a ser Que mientes en cosas Tan estúpidas Tan pequeñas Y eso es precisamente Un rasgo clarísimo De mentirosa patológica Mientes más que hablas Empezó a hacerme preguntas raras Como ¿Cuánto mido? Peso Esas son preguntas raras Nemo Cuando estábamos hablando Explícitamente De tu apariencia Y te pusiste a decir Que eras un 9 Y luego tú fuiste la que dijo Bueno Ahora en pandemia Me he engordado Yo no saqué el tema Empezaste tú sacando el tema De que te habías engordado Eres tú la que tía El anzuelo de la información Y yo simplemente pregunto Ah ¿Has engordado? Bueno ¿Cuánto mides y pesas? Porque que me digas ¿Cuánto pesas? Lo mismo pesas 100 kilos Pero mides 2 metros Entonces es normal Pero si pesas 100 kilos Y mides 1.50 Pues ahí no es tan normal Pero para ella son Preguntas muy raras Hoy El doctor me preguntó Que cuánto me dió Y pesaba ¿Qué doctor tan loco? ¿Qué preguntas tan raras? De verdad Sin conocerme Y sin más Yo diciéndole Que si nos conocemos Más le podría hablar Sobre mí Lo normal Y más aún Con una persona anónima Que acabas de conocer O sea Déjame entender Tú te sentiste Súper incómoda Con las preguntas De cuánto mides y pesas Hoy Qué incomodidad Qué horror De preguntas No me lo puedo creer Pero en cambio Me dices Que te interesa conocerme más ¿En serio? Es que de verdad Se puede ser más ridícula Yo no lo creo Se empieza a burlar De mi doxeo Otra vez lo mismo Yo me burlé De tu doxeo Podéis ir a ver estos minutos No lo hice No tiene nada que ver Y de hecho dije expresamente Que fuiste en todo caso Tú misma La que empezaste A mostrar tu cara En redes sociales Y lo hiciste a propósito Y continúa Dijo que después de la filtración Abrí un TikTok No, eso fue de antes Y estoy seguro Que lo dije de antes Cuando en realidad El TikTok secundario Que yo tenía Fue mucho antes De que se me filtre la cara Y lo hice para divertirme Y tenía algo aparte Para hacer ¿Qué? O sea ¿Para divertirte Te dedicas a mostrar tu cara Cosa que nunca habías mostrado antes? En ese TikTok que hiciste No fue para divertirte Ni para tener nada que hacer Lo hiciste Básicamente Para poder enseñar La lipo que te hiciste Y los TikToks Son altamente C-M-M Igualizados De ti misma Esto es evidente Y lo sabe absolutamente Todo el mundo Que es la miniatura Que todo el mundo coloca De ti Levantándote la camiseta Para que te vea la barriga Nueva que te hiciste Con la operación Siguiendo de nuevo El mismo modus operandi Que llevabas desde hace mucho tiempo Cuando estabas C-M-M Igualizando A tu personaje de niña Y luego lo hiciste Contigo misma Con tu cuerpo Después de haberte hecho La operación estética Por cierto Es bastante curioso Que te dediques a ponerte Tan extremadamente moralista Porque Ay me doxearon Publicaron cosas privadas mías Sin embargo Cuando publican cosas privadas De tus supuestos enemigos Como es El Wismicu Cuando se dedicó A mostrar cosas privadas De Javi Oliveira Ahí si que te ríes Ah Tu si que te puedes reír Pero si se ríen de ti Ay como se rió de mi Pero cuando filtran Información privada Que nada que ver Ni relevancia ninguna tiene Entonces Tu te dedicas a apoyarlo Te burlas Y lo promocionas Ah vale Gracias Nimu Buena hipocresía esa Dice que me quiero ver Más 18 Para mis suscriptores Cuando nunca fui un streamer De ese estilo Juego con temas como el Se En chiste Tal como lo hacen Muchísimos hombres A los cuales no se les dice Nada por hacerlo Y es una queja muy constante De mi parte Porque tengo un humor masculino Y puedo permitirme hacerlo Porque tipos como Dalas Lo critican Perdón Nimu O sea Dedicarte Como hemos visto antes A Se Igualizar A un personaje De una niña Incluso poner Títulos De Tener una cita Con una niña Eso se supone Y esto es reciente Por cierto Esto es de hace Cuatro días O sea Aún lo sigues haciendo Eso para ti Es humor Obviamente que mucha gente Puede hacer humor Con cosas Se Iguales Pero es que tú no haces humor Lo tuyo es explícito Mucho Pero exagerado Lo ibas haciendo muchos años Y lo sigues haciendo Hace cuatro días Pone foto de mi pasaporte antiguo No vale Y que La única verdad Que dice en todo este texto Dice que yo misma Publiqué mi cara Haciendo alusión A que me doxee Solita Cuando en realidad Con doxeo Yo me refería Que había infiltrado Todos mis datos personales Mi cara era lo de menos Yo la verdad Es que en este momento Que hice este vídeo No sabía que también Habían filtrado otras cosas De hecho me enteré Posterior Y la información que vi a esto Fue bastante posterior a esto Son datos que además Ni siquiera sé Si eran reales o no Pero sea como sea En ningún momento Me burlé de eso Y lo único que hablé Es del tema de su cara En caso de que realmente Hagan filtrado datos de ella En ningún momento Me burlé de eso Pero en todo momento En todos los vídeos Hablo de que me río Del tema de la cara Que es lo que a ella Más le afectaba Porque es lo que afecta Su negocio a fin de cuentas De casa De hecho hasta vivía En AirBnBs Que es tan rápido Como coger las maletas E irte a otra Entonces es relevante Si quiera que digan Dónde estás viviendo Cuando estás viviendo En un AirBnB No sé La verdad Creo que aquí ya es Hacer el problema Más grande de lo que es Y yo creo que lo que realmente Le afectó Fue el tema de la cara Que básicamente Ya siempre jugaba con esto De se igualizarse a sí misma Y que básicamente Cuando le vio en la cara Vieron que no era la 9 Que pretendía querer hacer ver que era Y de nuevo esto no lo digo Por burlarme de su físico Ni nada del estilo Lo digo única y exclusivamente Por las constantes mentiras Y manipulaciones Que siempre hace Hacia ese tema Intentando se Igualizarse a sí misma Y a su personaje Dice que me vuelvo loca Si dicen algo de mi físico Y nunca fue así Lo dice sin argumentos No es verdad De hecho te dedicas a mentir Diciendo que una lipo Fue una operación peligrosa Del estómago En fin Dice que me pongo agresiva De la nada en el chat Cuando en realidad Era totalmente justificado Porque se estaba burlando En un estudio súper difícil El doxeo No me estaba burlando de nada Todos tenéis el chat ahí Lo podéis ver Dice que tenté a la gente Encontrarme en parques Cuando en realidad Eso había sido un chiste Y lo conté en directo Pero si últimamente Estabas en un parque Y lo estabas mostrando En directo tal cual Y no solo eso Sino que llevabas tiempo Tirando el anzuelo Para que la gente Quisiera ver tu cara Y llevabas tiempo Baiteando con eso Hasta diciéndole a Ibai Ibai Si me invitas a la velada A pelear Muestro la cara Literal Que hay un clip tuyo De eso diciéndolo Si peleo En la velada del año Del próximo año Porque esta ya no Obviamente Muestro la cara en la velada Me empieza a preguntar Que fue lo que me operé Una pregunta muy personal Y se enoja cuando se la contesto Y le pido que pare de molestarme De verdad Como manipula esa conversación Leed la conversación Está ahí en el vídeo No tiene nada que ver Con lo que está diciendo hoy aquí Dice que me dediqué Un millón de veces A mostrar los tiktoks De Tini Cuando en realidad Borré todo Cuando la gente Relacionó a Tini Con Nimu Y los que muestran estos sitios Son los que hicieron cuentas falsas Para seguir resubiéndolos ¿Qué dices? Si aún tu cuenta De tiktoks Sigue subiendo cosas Hasta hace poquito Vamos No son cuentas falsas Resubidas Eres tú directamente Así que es verdad Que borraste algunos Pero te borraste algunos No porque te relacionasen Sino porque no obtuviste La respuesta que esperabas Que es básicamente Un montón de hate Empezó a hablar sobre mi físico Y de manera despectiva Y comillas Analizándolo Criticando porque Mis abdominales No podían estar marcados Si mis piernas No tenían músculo Es que esto es un hecho Y de nuevo Eres tú la que insta Al análisis Porque tú dijiste Fue una operación grave De estómago Y claramente te habías hecho una lipo Mis teorías eran dos O te lo maquillabas O te habías hecho una lipo No podía ser otra cosa Porque es un hecho No puedes tener los Si eres una persona Que acumula grasas Que tiene las piernas grandes No puedes tener de forma natural Unos abdominales marcados A menos que también Tengas los muslos musculados Si fueras una persona Muy delgada Que ya de por si Tiene las piernas delgadas Es normal que tengas Abdominales marcados Porque tienes muy poca Retención de grasas Pero si tienes las piernas Muy grandes No puedes tener Mágicamente El abdomen plano Es que es imposible Tienes que haber hecho Si o si Una liposucción Y esto no lo digo Porque me parezca mal Me parece perfecto Que te hagas una liposucción No me parece Que eso sea criticable Lo que es criticable Es tu actitud constante Victimista Fingiendo que Era una operación peligrosa Por favor Me dijo que tengo Una personalidad malvada Por supuestamente Hacerme con Turing En los abdominales Por favor Yo no dije esto Lo que dije es que mentías Todo el rato Hasta en cosas tan estúpidas Como esa Posdata no me hice con Turing No, te hiciste una lipos Y eso lo sabemos ahora Porque lo expuso Varias personas de tu entorno En fin Dijo que toda esta exposición Hablando de mi cuerpo No fue por el tema de mi físico Sino para exponer Lo mentirosa que soy Es que es así Es que es así Y tú lo escribes Y así lo pillas Es que de verdad ¿Cuántas velas tendría que repetir? Dijo que trato mal a todo el mundo Lo dice de ligera Hombre Hasta a tu novio Te dedicaste a acusarle en falso Porque estabas enfadada con él Y le acusaste de un delito Tan grave como el maltrato Y tú misma dijiste Que era porque estabas enfadada Tengo que haceros un vídeo Y una segunda parte sobre eso Porque es muy bestia Pone un clip mío Y recorta la parte En la que digo Que me dan asco los acosadores Solo pone lo que le conviene 818 A ver No, lo dejo a Cospo en God Para que sigan hablando pelotudeces Patética No digo ningún O sea, no entiendo A la gana Si literalmente estoy viendo Un vídeo de Twitter Que ni siquiera es mío ¿Cómo yo lo estoy recortando exactamente? Si estoy literalmente reproduciendo Un vídeo que ni siquiera es mío Ni muy su mundo Dice que nunca me doxearon la cara Y de portada tiene la foto Mi pasaporte doxeado ¿Qué? ¿Yo dije que nunca te doxearon la cara? Bueno, no sé Porque a fin de cuentas Adoxeaste tú misma tu cara Es que no sé a qué se refiere con esto La verdad Pone un clip mío En el que digo Que soy la más grande de Twitch Que en ese momento Era indudable que sí Y hubiera mentido Si hubiera dicho que no Y pone el icono de dos puntos de ese Está fatal Está fatal esta señora, eh Guau Está, o sea Está peor de lo que me pensaba que estaba No deja de sorprenderme Es algo que Es una sorpresa dentro de una sorpresa Es como una muñeca rusa Pero sin lo nórdica Una dentro de otra Otra sorpresa dentro de otra En fin Espero que os haya gustado esta primera parte De respondiendo a Nimo Y analizando sus barbaridades Habrá una segunda parte Exponiendo el tema este Sobre todo lo del novio Que es que fue muy bestia Las mentiras que hizo Sobre el tema de la velada Que eso da para análisis más profundo Así que esperad la segunda parte pronto Sin más No olvides que ya no te puedes suscribir al canal No importa cuando necesites Las suscripciones están totalmente cerradas Porque solo los veteranos del canal Pueden conservar la suscripción Todos los demás Tendréis que conformaros con Revisar manualmente los canales de la review De las sin filtros Y what the game Y así chicos Sin más Os mando un besito muy grande Una verdad enorme Y como siempre Hasta mañana Adiós